Está previsto que la comuna capitalina instalara cámaras de video en Managua. Para el ex concejal de Managua, Walter Espinosa afirma que dicha instalación podría generar más seguridad ciudadana y vial. Bueno, se habla verdaderamente a través del consejo municipal actual de la nueva administración de la alcaldía de Managua de unas nuevas instalaciones de cámaras de seguridad que van a existir en los diferentes puntos de la capital, en los diferentes sectores, puntos estratégicos, ¿verdad? Esto aparentemente viene por la seguridad vial, por la seguridad ciudadana, por la seguridad de muchos, pues con tantas situaciones que hoy por hoy estamos viendo en manos, diferentes puntos de negocios que tenemos en la capital, hay un poquito de inseguridad. Esperemos pues que este proyecto más eficiente de lo que fue verdaderamente los famosos semáforos inteligentes. Espero en sí, como les decía, verdad, de que esto venga realmente a enfocarse al verdadero objetivo que deberían de tener estas cámaras de video en los diferentes puntos de la capital. Aseguró que dicha instalación también permite la modernización de la ciudad. Podríamos hablar así, ¿verdad? Independientemente de las ampliaciones, de las pistas que hoy por hoy se pretende hacer o están haciendo, mejor dicho, en las pistas Juan Pablo II, esperemos que esto también venga a ser parte del programa de modernización para la capital y para los capitalinos. Se estima que son alrededor de unas 600 cámaras que serán instaladas en algunos puntos de la capital. Noticias 12, Darni Tellez.